Ah, viste como uno empieza a interpretar la seña, a aprender. Me tengo que ir, muy bien. Te vas al living. Victoria, lo siento por ti, quedarte con el olor a pescado, que yo me voy con un invitado de cogote. De cogote. Pero cómo le va Daniel Jorge. ¿Cómo anda? Muy bien, Daniel Javier. Daniel, me confundo, este otro periodista también tiene un nombre y a ver si yo le parecen dos nombres. No es la primera. ¿Cómo es que se llama? Daniel Jorge. Daniel Jorge, ah, está, también. Hay mucha gente que confunde. Bueno, ¿cómo le va? Qué cogote la computer, pequeñita. No, es una ayuda a memoria, para los viajes y todo, fantástica, porque no pesa nada. ¿Te gustó? ¿Te encantó? Ay, me encantó. No la llevás en el bolsillo, pero casi. Yo no vería mucho, te diré, porque le de tres chiquitas, pero bueno, no importa. No es fácil. Bueno, cuénteme, Daniel Javier, cuénteme que estamos acá por un evento de calidad. Así es. Bueno, sí, de calidad, sí. Calidad. Es un evento de calidad. La Confederación Mundial de Negocios, que es una empresa, una organización internacional, es una red de empresas a nivel mundial, justamente hace en estos días sus ceremonias y sus eventos en Uruguay. ¿En Uruguay va a ser esta vez? No. ¿O en la parte de Uruguay? Claro, cada año se realiza una ceremonia privada en un país donde hay miembros de esta organización mundial. Y además, en el año se organizan generalmente dos o tres reuniones a nivel internacional, donde participan ahí sí empresas de todo el mundo. Va a haber uno importantísimo ahora, dentro de muy poquito, en Lima, que va a ser el 13, 14, 15 de noviembre, si no me equivoco con las fechas, pero va a ser allí. Y esa es una reunión abierta donde va a haber varias formas en que las empresas puedan participar, encontrarse con otros empresarios, organizar sus negocios y sus... Porque se hace una entrega a nivel mundial, primero. Claro, luego pasa el Visa Awards, que es un premio al que tú te referís, y que es lo que va a ser la ceremonia en Uruguay. Es una de las herramientas que tiene la organización mundial al servicio como beneficio... De las empresas. De las empresas que son miembros. Ahí está, porque se premia las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas. Pequeñas empresas. No las dividimos así, sino que las dividimos en empresas inspiradoras y empresas emprendedoras, en cierta forma, para poder hacer una pequeña diferencia de escala, que en realidad no nos importa en cuanto a la gestión de las empresas. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el evento en Panamá el año pasado. ¿Tú sos el conductor oficial? No, hago muchas veces de conductor, pero en realidad es porque, bueno, generalmente como hacía de maestro de ceremonia muchas oportunidades, cuando hay varios directores, entonces yo hago de maestro de ceremonia, porque además conozco muy bien lo que es la empresa, entonces lo hago con conocimiento de causa. Pero en realidad, cuando no somos muchos directores, no soy el maestro de ceremonia. En este caso en Uruguay, por ejemplo, va a estar el presidente de la confederación y voy a estar yo como representante de los directorios, así que nada más va a haber otro maestro de ceremonia, que en este caso va a ser Mónica Wellington, que es muy reconocida en nuestro país para esa tarea. O sea que cada empresa tiene la posibilidad de utilizar toda esta red mundial para darse a conocer, promocionarse, conectarse, conseguir cosas, ¿no? Así es. Hay varias herramientas, como decía, los premios es una de las tantas herramientas, es una forma de reconocerlas. Después hay, por ejemplo, el BizMarket, que es una opción en internet de encontrarse y mostrar cuáles son los servicios o los productos y así tener un punto de contacto con otras empresas, miembros de la organización, de todo el mundo, que también hacen lo mismo en esa página. Está el ExpoVis, que es lo que te decía que va a haber en Lima en noviembre y en Houston en diciembre va a haber otro también. Esos son los encuentros internacionales, donde allí se encuentran las empresas, pueden charlar los empresarios cara a cara, organizan reuniones, hacen contactos y comercian o establecen alianzas o, bueno, lo que les sea de interés. También hay una publicación que sale a nivel mundial para los 30 países miembros que hay. Sí, ya estamos en 40. Empezamos en el 2004, o sea que la organización es una organización muy joven y rápidamente vamos creciendo. Toda la información. Sí, tenemos dos publicaciones, una que sale con mayor frecuencia, que es el BizNews y otra de las herramientas, y la otra que es el Memory Book, que es, digamos, justamente un libro donde aparecen publicadas todas las empresas que cada año ganan, de todos los países, con una breve descripción de sus productos y quiénes son los representantes. ¿Y cómo es? ¿Yo tengo una empresa y me puedo acercar a ustedes? Podés hacerlo porque hay una forma de autopostularse. Es decir, lo que nosotros buscamos es que las empresas que sean miembros de la Confederación sean empresas que tengan una reconocida excelencia empresarial. Hay criterios con los cuales nosotros, en cierta forma, evaluamos esa excelencia empresarial y hay un comité honorario que evalúa eso. Yo no sé todavía cuáles son las empresas que ganaron en Uruguay este año, sé las del año pasado, pero eso es bueno porque quiere decir que yo tengo absolutamente cero grado de influencia. A lo sumo puedo recomendar alguna empresa. Porque habrá alguna empresa que te llama para que, oh, hacemos una fuerza. A veces pasa gente que te conoce, por lo menos te llaman a averiguar, y ya de antemano, antes que por las dudas me planteen algo, yo digo, miren que no tengo nada que ver. Pero en alguna ocasión, de motos propios, yo he propuesto alguna empresa sin que me lo sugirieran. De todas maneras, esa es una de las fórmulas, autopostularse. La otra es por referencias. En general, todas las empresas que son miembro, nosotros les pedimos que postulen a otras. Que postulen a empresas con las cuales ellos han tenido tratos comerciales que les han sido, digamos, buenos, que están conformes, que creen que la otra empresa se maneja con los mismos criterios que nosotros buscamos. Y también tenemos muchos convenios con empresas consultoras en cada país y con medios y tratamos de tener con las cámaras empresariales y con distintas organizaciones que nos permiten ir recabando información. Una vez que creemos que una empresa tiene condiciones, se le pide que complete determinados formularios con información y después pasa a la evaluación. Ah, se le va a evaluar. Y acá en Uruguay va a ser entonces, ¿cuándo? Acá en Uruguay tenemos el evento, a partir de este año, justamente parte de este crecimiento, no solamente tenemos el evento de premiación, sino que el día antes en cada país estamos teniendo un evento de capacitación. En este caso tenemos el primero, un evento que se hace en World Trade Center con quien tenemos un convenio también, World Trade Center Montevideo, y vamos a hacer en el auditorium una jornada de capacitación. Eso está muy bueno porque la verdad que está Nelson Pilosof, que es director de, presidente del World Trade Center, que va a hablar de responsabilidad social y de los cambios, cómo afectan los cambios en este mundo moderno a las empresas. Va a estar Luis Ravisa Cadenas, que va a hablar también de liderazgo empresarial, el camino a transitar justamente. Y tenemos, como decíamos, estos conferencistas de lujo también, va a estar Teodoro Kuning, que es un conferencista que va a hablar de gestión de calidad, que es algo que para nosotros es muy importante en las empresas, que es un conferencista de nivel también mundial. Eso va a ser el primero. Y el dos en el Conrad va a ser la cena de gala, que es exclusivamente para los miembros, con la premiación de este año. Correcto. ¿Y quién es Jesús J. Morán? Jesús Morán es el director de la confederación, es un muchacho, es una persona muy joven, muy creativo, con gran imaginación, fue el fundador de lo que es esta organización. Y él es peruano, el otro miembro fundador es de Estados Unidos. Y bueno, ellos dos justamente comenzaron con esta idea en el 2004, que de a poquito se fue, bueno, ha ido creciendo. Este año ya hicimos los primeros pasos en el mundo árabe, con un evento en el Burj Al Arab en Dubái. ¡Ay, sí! ¿Fuiste? Sí, sí, fui. ¿Fuiste a Dubái? A Dubái. ¡Ay, cómo te detesto! Estuve en el Burj Al Arab, que de otra manera no hubiera tenido oportunidad de conocerlo. ¡Qué fantástico! ¡Fantástico! Impresionante. Una experiencia realmente increíble. Bueno, entonces otro día te podemos traer para que nos hables de Dubái. ¿Cómo no? ¿Te agites fotos? Tengo mucho material, tenemos filmaciones, todo. Bueno, eso que estaban viendo allí fue el evento de Panamá. Este año hicimos también uno en Cusco, porque aprovechamos para que los miembros, a nivel internacional, no solo vayan y tengan la oportunidad de encontrarse, de recibir premios y de hacer negocios, sino además de visitar un lugar. Entonces hicimos uno en Cusco con la oportunidad de visitar Machu Picchu también. ¡Qué bueno! Y también hace menos de un mes estuve en Senegal, en Dakar, donde hicimos el encuentro de lo que son los países del África francófona. ¡Qué fantástico! Bueno, acá en Uruguay los podemos llevar a conocer, no sé, el Cerro de Montevideo. Van a venir encantados a conocer Punta del Este. ¡Ah, Punta del Este les gusta! Bueno, está bien, viste, tenemos. Era una de las ganas que tenían los miembros, que nosotros fuimos atentos a escuchar qué quieren hacer. ¡Qué fantástico! Bueno, muchísimas gracias y recordemos entonces, las empresas pueden conectar, ¿hay alguna página, algún lugar? Tenemos una página, es World Cup, ¿no? Es World Cup Federation of Business, worldcup.org. Allí está toda la información y pueden ir derivando a las distintas páginas donde está la información concreta. Para saber los requisitos, todo, todo, todo. Exacto, porque está el expovis, con doble Z, punto vis, que es allí donde van a tener información de estos encuentros internacionales, que son fundamentales para las pequeñas y medianas empresas que quieren proyectarse a nivel internacional. ¡Qué fantástico! Bueno, una maravilla, una maravilla. La maravilla, yo casi llego tarde por verlos a ustedes. ¡Cachate! Me canché, me canché, me canché, siempre, no, no, ni que hablar que todas las mañanas, especialmente las noticias, tengo que empezar con... Pero ahora me fui enganchando y me quedé mirando y digo, tengo que ir, si igual los veo allá, así un papelón, así, me voy corriendo y bueno, ahí me viene. Pero llegaste bien, llegaste bien, todo se soluciona. Pero ya te digo, vamos a programar para que nos vengas a mostrar de Dubái. ¿Cuándo quédate? Hay que conocer Dubái, es el lugar, es el punto. Yo pensé en mudarme para allá. Cuando estás allá, pensás, simplemente digo, no, 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 Porque no es solo ese modernismo y ese parece que estuvieras en el futuro, sino además es toda esa cultura árabe que hay. Es esa mezcla, un balance impresionante. Ahora dices que lo menos que hay ahora allá es este árabe. No, no, hay sí. Dices que son la minoría. No, no, igual, no sé, se ve muchísimo. Eso es brutal. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, nos vamos a una tanda. Ya volvemos. En instantes, Ángela Rubino presenta la imagen de los jóvenes uruguayos. Ya volvemos.